5 de la mañana ¡Levántense! Ecuador Agrario Programa dirigido especialmente a la gente trabajadora del campo ¿Qué tal amigos? Radio oyentes, los que nos escuchan a través del dial Radio Águila 1050M y los que nos escuchan también a través de frecuencia modulada 95.7 Radio La Verídica Este es su programa Ecuador Agrario Hoy trataremos un tema de sumo interés, por ende tenemos como invitada a una ingeniera quien está a cargo del sector arrocero, se trata pues de la ingeniera Brenda Mendoza así que le damos la más cordial bienvenida Buenas tardes, muchas gracias estimada amiga y a los compañeros que nos escuchan, bueno, hoy ingeniera agrónoma de profesión tengo una experiencia en desarrollo rural, en medio ambiente en docencia universitaria también, en gestión de riesgos en diferentes campos pero la mayor experiencia la he tenido a nivel de desarrollo comunitario y actualmente un poco en asistencia técnica puntual Ecuador Agrario La importación del arroz finalmente se dará desde Uruguay y se estima que para finales de este mes ingrese el primer embarque del arroz uruguayo con destino a Ecuador y vendría vía marítima el primer contingente ha sido aprobado para 15.000 toneladas de arroz pilado según indicó el presidente de la Corporación de Industrias Arroceras del Ecuador Corcon Juan Pablo Zúñiga la compra de la gramínea en mercado internacional se dio luego que a mediados de junio el ministro de Agricultura Eduardo Izaguirre anunciara que la medida se da para garantizar la soberanía alimentaria del país pero ha sido muy criticada por los agricultores quienes han indicado que si cuentan con la producción suficiente para abastecer Ingeniera Mendoza justamente un tema a tratar el día de hoy es por las toneladas las 15.000 toneladas de arroz uruguayo que ingresan al Ecuador si bien es cierto se menciona que van a ingresar en la última semana del mes de agosto es decir que probablemente yo vaya a un auto servicio y lo encuentre en la primera semana ya prechaba ese producto y no quizás uno ecuatoriano como tal el Ecuador importará arroz para abastecer la necesidad de consumo nacional por un mes el producto llegaría de Uruguay país que confirmó que tras más de un mes de diálogos bilaterales el Ecuador decidió reducir a cero los aranceles de ingreso del grano así como no aplicar hasta diciembre el sistema de franjas de precios de la comunidad andina con esta decisión está previsto que Uruguay envíe sesenta y tres mil doscientas cuarenta y seis toneladas de arroz pilado una vez que terminaron los diálogos entre los dos países la importación le corresponde a las empresas privadas que han solicitado los permisos varias de ellas están ligadas al mismo sector arrocero si todos salen los tiempos y todas las aprobaciones son rápidas deberían estar entre veinticinco y treinta días porque al venir de Uruguay obviamente lo que demora más es el tiempo de tránsito la primera importación arribará al país en varias cargas durante los próximos meses para evitar desabastecimientos debido a los defectos de las inundaciones en las zonas de producción todo ello pese a la oposición de los arroceros que creen que la producción sí podría abastecer las necesidades del mercado en lo que queda del año las últimas semanas más de veinte empresas solicitaron los permisos para la importación de arroz y las resoluciones del gobierno también abren la puerta a las importaciones de arroz de otros países en especial de Brasil quería yo preguntar ¿está de acuerdo quizás el agricultor ecuatoriano de qué forma estaría afectándole a los pequeños productores con que se haya comprado arroz uruguayo? quizás no tenemos la posibilidad de tener la cantidad de arroz como para poder comprar a través de Uruguay si bien siembro arroz pero en este periodo justamente haciendo un poco caso de las recomendaciones de los institutos científicos decidimos sembrar vamos a esperar qué es lo que está pasando no obstante el resto de mis amigos y mis compañeros de campo sí que han sembrado y que hay unas grandes extensiones de arroz al momento definitivamente nunca debieron hacerlo pero sucede que la cuerda se rompe por el lado más débil y este es el pequeño agricultor o sea ¿cómo vamos a importar en un país que es arrocero? hablemos de la capital arrocera del Ecuador como es Daule que tiene tantas hectáreas sembradas de hecho en Salitre donde yo estoy también hay muchos cultivos o sea grandes extensiones de arroz y al final se ha dicho ha habido reuniones en los diferentes gremios arroceros en los diferentes medios de agricultores en los medios de comunicación en diferentes etapas en las redes sociales se ha recalcado hasta el cansancio que hay arroz inclusive las personas que igual han sembrado en las partes altas disponibilidad hay pero se ha hecho el caso omiso al final parece que la consigna era igual importar arroz quienes se benefician es la pregunta que dejo en el aire es correcto justo se adelantó mi pregunta la pregunta era justamente acaso por la conveniencia a alguien o hacia algún sector específico sería y por ese motivo la negociación que se dio esa es la gran incómoda probablemente que sí en la actualidad se puede apreciar un incremento de hasta el 50% en el costo de los quintales de arroz los cuales se venden por libras en ciertos negocios para poder satisfacer a toda la clientela mencionan Ana Rodas propietaria de Abacería Don Segundo indicó que ciertos mayoristas refieren que las cosechas de este año no han superado los niveles por lo que pide a las autoridades controlar la distribución en las piladoras nosotros somos los que compramos ya caro al subdistribuidor pero en la piladora es en donde está caro en 15 días ha subido 20 dólares en un quintal de arroz y no nos quieren vender tampoco así sea caro pero dicen no hay de día en día es un día dicen a 52 al siguiente día está a 56 por otro lado el malestar de los clientes es evidente quienes adquieren el producto por no tener de otra afirman Ecuador Agrario quizás la calidad de arroz que viene de Uruguay es superior a la que tenemos aquí en Ecuador lo dudo habría que verlo de hecho nosotros tenemos arroz de calidad entonces más bien nosotros estamos con la capacidad inclusive de exportar pero el problema que ha habido nosotros en el tema de que se podría exportar es un asunto de tema de asociatividad porque para exportar pues habría que tener digamos las herramientas y nuestros pequeños agricultores no han sido preparados en esa parte porque al final siempre se maneja el tema más a nivel industrial y al agricultor no sabe de hecho hay autoridades que yo para mí que ni siquiera conocen el campo que están en escritorio y esto no me refiero a los técnicos que están en territorio a los técnicos de campo sino a los de los mandos medios para arriba que generalmente trabajan desde escritorio manejan su celular y no saben qué es lo que pasa en el campo yo los invito a que vayan al territorio que vayan al campo y vean las grandes extensiones de arroz o sea basta ya de pensar en los intereses particulares más empatía con el sector agropecuario por favor son 15 mil toneladas las que van a ingresar aquí al Ecuador qué afectación entonces tendríamos directamente hablando ya desde el punto de vista quizás económico a nivel nacional no solamente centrándonos con el agricultor primero que nada aquí se van a beneficiar unos cuatro es lo que más o menos por ahí va la película pero en cambio en cuanto a perjudicar se va a perjudicar un gran sector porque se tiene el arroz allí qué va a pasar van a bajar los costos radicalmente pero eso no bajan en las tiendas ni bajan en los supermercados bajan en el campo o sea aquí se van a beneficiar unos cuatro entonces eso ha sido una de las situaciones que el sector campesino se siente defraudado no solo de estas autoridades sino de muchas que al final no se acuerdan nunca del sector agropecuario ¿por qué motivos entonces no se han implementado de parte del Estado proyectos o algo como para que les puedan ayudar a los agricultores porque siempre se habla de un descuido pero quizás esto es por falta de presupuesto o por qué motivos cree que se dé este inconveniente no podría ser presupuesto aquí lo que hace falta es tomar en cuenta la política pública de hecho trabajarla más y de hecho si hay leyes que puedan beneficiar pero están guardadas están empolvadas porque ahora mismo todo el mundo está hablando del petróleo el petróleo en algún momento se va a acabar entonces los agricultores somos los que damos de comer al mundo entonces si los agricultores estamos bien el país va a estar bien pero se necesita digamos que haya más conciencia en ese sentido el descuido de las autoridades y justamente hay que tomar en cuenta un punto importante que ya se viene porque se había previsto que entre agosto y septiembre empiecen las lluvias fuertes por el fenómeno del niño el agricultor hablando en extensiones pues grandes y pequeños agricultores de qué forma entonces se vería afectado ante este fenómeno del niño que ya de cuenta lo tenemos pues a las puertas por decirlo así claro bueno ha habido una información que se inundó las redes que hasta da a entender que había como probablemente que lo era entre líneas todo este aparataje de publicidad de que el evento del niño ya venía seguramente fue para importar más rápido crear este ambiente de caos de incertidumbre porque según los institutos científicos el asunto es que probablemente se presente a nivel de diciembre noviembre por allí y se una con la etapa invernal entonces pero en este momento hay la posibilidad de invocar pero nos invadieron nos invadieron las redes nos invadieron con una comunicación seguramente pautada que creó un caos creó un susto en el tema del sector agropecuario pero existe digamos lo que le decía existen cultivos que están allí de hecho hay muchos que están cosechando en algunos sectores y que otros que ya van a cosechar entonces dentro de un mes aproximadamente habrá más arroz y entonces donde ese arroz que vino para qué quién se va a beneficiar ese que están importando o sea es algo ilógico realmente pero no se toma yo no he visto al ministro ir al campo a preguntarle a un agricultor al amigo Perico de los Palotes o al señor Quijije preguntarle usted ha sembrado usted cuántas hectáreas tiene no pasa nada o sea realmente no le importa al gobierno central lo que pasa en el territorio usted en este caso como importadora de arroz quizás están brindándoles algún proyecto al menos me dice usted que no reciben ningún presupuesto por parte del ministerio pero quizás en algún momento se trató o se habló de generar algún proyecto que les beneficie a ustedes como tal bueno se ha hablado de proyectos de que pueden ahora mismo he escuchado yo no me he beneficiado en lo personal de ninguno de estos kits pero he escuchado de amigos que los están digamos aglutinando para entregarles unos kits en territorio pero eso todavía no llega de hecho tengo entendido también extraoficialmente que ya hay problemas porque parece que en algún sector me comentaban que uno de los de las personas que estaban allí había como un líder en este caso no son líderes son pseudo líderes y al final había contactado con el ministerio que le iba a entregar kit pero resulta que eran vendidos que no eran entregados de manera gratuita como se publicita entonces esas cosas tienen que analizarse entre el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto si es que realmente están vendidos o están regalados y que se difunda la realidad o sea que eso no se puede quedar allí entre gallos y medianoche correcto hacemos una pausa y ya regresamos con más de Ecuador Agrario no se muevan Ecuador Agrario